Bienvenidos, un cada vez más. Le hago muy buenas noches a todos los presentes en esta Expo Santa Rita. Le pedimos a todos que se vayan acercando, porque esta es la noche a Argentina. Con honor nos encontramos, gracias a la Embajada Argentina, al Vice Cónsul, al Señor Emilio, agradeciendo también a la Señora Blanca Letieri y a todas las personas quienes han confiado en nosotros para que podamos estar en esta gran noche argentina. Nos sentimos honrados de estar en esta Expo Santa Rita, en esta gran noche argentina donde vamos a escuchar todo lo que es el folclore argentino. Desde hace 15 años se viene llevando a cabo la noche argentina aquí en la Expo Santa Rita. ¿Y cómo no estar presente este año? Ellos son Cecilia Tejerina, Trio en la Música, junto al Proyecto Ambulante en la Danza y el Balambo, artistas residentes del Norte Misionero que nos unimos con el fin de crear una experiencia cultural que recorre los ritmos y las danzas de las distintas regiones de nuestro país, con la intención de compartir un pequeño viaje por la Argentina. Bienvenido, Cecilia Tejerina, Trio en la Música. ¡Aquí, Cícero! ¡Aquí, Cícero! ¡Aquí, Cícero! ¡Aquí! Música El viejo río que va, cruzando el amanecer Como un gran camalotán, lleva la base en su loco baile Rondo a las cosechas, cosecheras yo sé Dente copo blanco, mi esperanza cantaré Con manos cortidas de pared en el algodón, mi corazón La tierra del chaco que broche moros Prender en mi sangre con un ronco sapucay Y ser en el suco mi sombrero bajo el sol Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca, mojada, luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños de amor Quiero algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca, mojada, mojada, y un ranchito borracho de sueños de amor Y un ranchito borracho de sueños de amor Plata blanca, mojada, y un ranchito borracho de sueños de amor De corriente vengo yo, barranjera yo seré Y en la costa un agordo, gimiendo su lento chame Rumbando a la cosecha, cosechero yo seré Y en la costa un agordo, gimiendo su lento Y en la costa un agordo, gimiendo su lento Cantaré con manos cortidas de pared en el algodón Mi corazón La tierra del chaco que broche moros Le contará sin prender, mis antres, con broncos zafucar Quisiera en el surco mi sombrero bajo el sol Para ver... Algodón que se va, que se va, que se va, que se va Plata blanca, mojada, luna y sudor De un ronchito borracho de sueños y amor, quiero yo Al don que lleva la flor a la mojada De un ronchito borracho de sueños y amor, quiero yo Quiero yo, quiero yo Muy buenas noches Empezamos con ritmos litorareños Vamos con Chamamed ¿Cómo olvidarte? Entre el collage de tu selva habrá guía, borraje ilusiones y traje mil caminos Tuve la dicha de amores y destinos ¿Cómo olvidarte, borrilla guillemina? Yo soy uno de tus hijos que en la edad se tienten recuerda Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos Me despertaba la compañía en esa entrinada de pajaritos El ronchito y los amores fue el tiro de mi adiós Gracias, gracias Nos vamos ahora para Cuyo Para el tiempo de cosecha Qué lindo se pone en palo Hay un briso de chapeca en los ojos del paisano Hay un briso de chapeca en los ojos del paisano Lleno y viniendo en el cargo de la viña en la bodega Siempre un racismo del cargo de la blanca o de la negra Siempre un racismo del cargo de la blanca o de la negra Póngale por vecinos sin dejar ningún racismo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Ya le fue hermoso el canato Y ella deja las tijeras Ya le fue hermoso el canato Y ella deja las tijeras Y ensayan como jugando Una cueca en las hileras Y ensayan como jugando Una cueca en las hileras Y en la noche al cielo viento Hay mil cantos lugareños Y entre coplas un vinito Que se llama Fulgasueños Y entre coplas un vinito Que se llama Fulgasueños Póngale por vecinos sin dejar ningún racismo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Y dicen que no hay cueca sin gato ¡Gracias! 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 Vamos a seguir ahora con un balsecito cuyano Que se llama Amémonos Amémonos Buscaba mi alma con afán en tu alma Buscaba yo a la Virgen que en mi frente Tu boca era con su labio dulce medio En el febril insomnio del amor Buscaba yo a la mujer pálida y bella Que en sueño me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como el vos sacra salta del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo prescindí en el mundo tu existencia Como a Dios sin verte te adoré No preguntaba ni sabía tu nombre Dónde iba a encontrarte lo ignoraba Pero mi alma cerca de tu alma Pero mi alma cerca de tu alma estaba Más bien resentimiento que ilusión Amémonos Y vieron que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás Los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar Amar Es encantar el pensamiento La fragancia del dedo perdido Amar 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 De adoración Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara el que le diera tu cara Me lo pedí en el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves tus extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya La ilusión y la fe Perdón, perdón si me ven a grimear Los recuerdos me han hecho mal Si lo saben, pueden cantarlo ¡Gracias! 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 Vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decir que sí a veces y pa' gritarte que no O arón pa' quererte mucho, arón pa' decirte el bien Arón pa' olvidar la gracia porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoque risa haber metido a tu piel Esa, esa, parece que tenemos allá gente de Argentina también Nos vamos ahora para el norte Ando llorando pa' adentro, aunque me rica tu piel Así tengo yo que vivir, iré esperando a que me duela Le doy vento al viento porque no puede durar Hasta que agarro mi cara y le empiezo a guardear Mi raza reza que venirá, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque deseará Vaya el sol duro de pedera, mirá por pie de viento Borrando hechas a mi dolor, silencio puro en mi corazón Le doy vento al viento Si acaso, no vaya que Dios exista, me lleve pa'l infierno y con todo mi soledad. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspirán, yo vivo sobre la tierra mientras que el alma no vería. Mi raza no sé qué me dirá, allá en el monte de claridad. No tiene tiempo, ya no va más, reza que reza porque se vea. Allá en el monte de claridad, mi amor tiene el viento más, borrando huellas a mi dolor, mi silencio pura en mi corazón. Mi raza no sé qué me dirá, allá en el monte de claridad. No tiene tiempo, ya no va más, reza que reza porque se vea. No voy a sentirme de verdad, el amor tiene el viento más, borrando huellas a mi dolor, el silencio pura en mi corazón. Silencio pura en mi corazón, silencio pura en mi corazón, silencio pura en mi corazón. Silencio pura en mi corazón. Silencio pura en mi corazón. Escondido, me han perdido y he escondido de ir a dar Escondido, me han perdido y he escondido de ir a dar Escondido a medianoche y he escondido al aclarar Escondido a medianoche y he escondido al aclarar Salí, crucero, salí, para que te quiero ver Aunque la luz me te tape, salí y salí, 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 salí Y en la sienta te ha pegado, he escondido de bailar Y en la sienta te ha pegado, he escondido de bailar Salí, crucero, salí, 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 que te quiero ver Aunque la luz me te tape, salí y salí, 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 salí Ya viene la triste noche, para mí que ando y penando No hay mal lo que sueño tengan, no hay mal lo que sueño tengan Yo las velas recontando Salí, crucero, crucero, el pan de que te quiero ver Porque la luz me te tape, salí y salí, 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 salí 10 ¡Esa! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo están? ¡Buenísimo! ¡Vamos con una sandita ahora! 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 ¡Vamos con una sandita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con una sandita! ¡Vamos con una sandita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Te he decidido, te he decidido, te he decidido, te he vuelto luna, te he vuelto luna, te he vuelto a perder los campos, te he vuelto a brisa, que me he perfumado. Me han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando los resabales para que tu alma siga a encendida y que bailes de la telecita, dulce y fregante como los flores, gritaba la faltenaza, emborrachada de amores. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias a la Expoferia, gracias al Consulado Argentino que nos invitó. Nos despedimos con unos carnavalitos. Los invitamos si quieren a bailar, a hacer trencito, puentecito. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias una vez más por estar presente en llevarnos y recordar algo de lo que es la Argentina. eso es. ahí está. fuerte los aplausos una vez más y continúa la noche de Argentina por supuesto agradeciendo Una vez más A Cecilia Tejerina y Trío en la música Con la danza muchas gracias y bienvenidos a todos, porque esto continúa en estos 15 años que se lleva a cabo la noche argentina. Agradeciendo una vez más a la organización de la Expo Santa Rita. Muchos atractivos vamos a tener esta noche, no se muevan de ahí, porque en instantes tenemos un atractivo que creo que más de uno hemos bailado también en esa época. Así que agradecerles una vez más, muchas gracias y como siempre esperemos que el año que viene estemos nuevamente aquí, en esto que es la noche argentina. Todas las imágenes red interior, ahí van a estar repitiendo todo lo que es parte de la noche argentina.